Un plan de veredas muy importante para toda esta zona en donde se está gestando un nuevo centro comercial. En base a eso el municipio acompaña ese crecimiento del centro comercial aquí en la calle Rocha con veredas nuevas, con iluminación y con la posibilidad de brindar desde la obra pública mejores condiciones de accesibilidad para los vecinos que vienen aquí. Está el colegio de Noriona, acá vemos muchos papás que están a la espera del ingreso o del egreso de sus hijos y estas veredas de alguna manera van a facilitar ese acceso continuando con un esquema de veredas en centros comerciales. Estamos acá en Rocha, en Tigre Centro también estamos en lo que significa la Avenida San Martín para también seguir trabajando en ese ingreso a Tigre que tiene que estar lindo, el turista que viene y el vecino que vive en Tigre sienta que seguimos trabajando en modernizar nuestra ciudad.